Gracias. Bueno, pues damos inicio a esta conferencia de prensa, respirando un poquito, afortunadamente, y bueno, comentar que están integrándose diputadas de diferentes partidos y el motivo, bueno, está Marta Tagle, está Frida, está Guadalupe Almaguer, se integra Vero Juárez y yo espero que se integre también en su momento Laura Rojas, que dijo que también se integraba a la conferencia de prensa. Pero aquí lo importante es comentarles a los medios de comunicación que hemos estado muy atentas al debate que se ha generado en el INE, incluso hay quienes están participando directamente a través de las representaciones legislativas y que han apoyado de manera muy firme y muy seria el tema de cómo se va a garantizar, cuáles son los criterios que tiene que establecer el propio INE para garantizar el principio de paridad en la postulación de las gubernaturas de las entidades federativas. Es un tema que desde luego a quienes participamos en la legislatura de la paridad nos parece sustantivo, porque a pesar de que el principio de paridad se estableció en el 2014 y que dio lugar a esta legislatura, evidentemente uno de los grandes logros de esta legislatura de la paridad es establecer este principio en todos los niveles de gobierno y desde luego esto implica directamente a las gubernaturas. Decirles, por lo que a mí respecta y poderle dar el uso de la palabra a todas las compañeras, que desde luego que respaldamos firmemente la decisión que están apuntalando las consejeras al interior del INE para que se respete la paridad en las gubernaturas de los estados. Estamos hablando de 15 gubernaturas y por lo menos, y así lo establecen los criterios que han establecido, por lo menos tiene que haber ocho candidatas mujeres, ocho de 15, por lo menos. Decirles que si nos fuéramos al principio estricto de paridad deberían ser las 15, las 15 candidaturas deberían garantizar cada uno de los partidos políticos, pero evidentemente pues aquí están viendo el rango y están viendo que también va a haber otro proceso los próximos años para renovar otras gubernaturas. Sin embargo, nosotros queremos señalar de manera clara y firme que respaldamos al INE en esta decisión de que se garantice el principio de paridad, que no pueden ser de ninguna manera menos de ocho candidaturas, de ninguna manera, y desde mi punto de vista deberían ser más candidaturas para garantizar el principio de paridad. Y de esta manera que podamos las mujeres estar plenamente representadas y que se garantice un principio que establece el artículo 35 de la Constitución que es muy importante, que garantiza justamente la participación en condiciones iguales de hombres y mujeres. No queremos seguir subsidiando la participación de los hombres en detrimento de la participación de las mujeres. Las mujeres estamos perfectamente equipadas, preparadas y tenemos la capacidad no sólo para gobernar los estados, y lo hemos acreditado incluso en esta propia legislatura, estoy casi convencida de que las mujeres somos mucho más productivas que los hombres, y así lo veremos al final, pero además también estamos preparadas para tomar las decisiones en los estados y en su momento también en el país. Y bueno, ese sería mi comentario de respaldo absoluto, y darle la palabra a la diputada Marta Tagle, que también ha estado muy cerca de este debate, apoyando seriamente el tema de la paridad. Gracias a quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa. Es muy importante decirles que, como ustedes han podido ver, las diferentes reformas que se han impulsado para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres han permitido llegar hoy a tener una legislatura de la paridad. Y que estas medidas nos han ayudado justamente que, no solamente en el Congreso Federal, sino en los congresos locales, se haya avanzado de manera muy importante en este reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, a nivel ejecutivo, hemos tenido muchas mayores complicaciones y resistencias para que se dé esta representación efectiva de las mujeres. Sin embargo, un dato muy importante es que, a partir de la Reforma Constitucional de 2014, que reconoció el principio constitucional de la paridad y se empezó a través de diferentes sentencias del Tribunal Electoral a ser efectivo a nivel de las alcaldías y un reconocimiento de la paridad horizontal y vertical, a nivel de los municipios pasamos de un 4% que no habíamos podido superar en 20 años de las cuotas, o sea, en 20 años no podíamos superar que solamente hubiera 4 o 5% de alcaldesas, hasta llegar en tan solo 6 años al 27% de mujeres alcaldesas. Esto significa que la paridad ha sido una medida efectiva para hacer que más mujeres lleguen a espacios ejecutivos. Y ahora que va a haber un proceso electoral histórico, el del 2015, donde va a haber más de 21 mil cargos en juego, estamos pidiendo y nos sumamos, por supuesto, a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral que seguramente se discutirán el día de mañana, lo que estamos pidiendo es que también se obligue a los partidos políticos de acuerdo al principio constitucional de paridad, que también las candidaturas a las gubernaturas se integren de manera prioritaria. Los lineamientos que está proponiendo el INE es que de las 15 candidaturas a gubernaturas, por lo menos 8 sean para mujeres. Con esto nos acercaríamos a una representación más o menos equilibrada de mujeres en las gubernaturas. En toda la historia, desde que se reconoció el derecho del voto a las mujeres hasta la fecha, ha habido más de 340 gobernadores hombres, mujeres solamente nueve. Y es por eso que esta medida empezaría un camino justamente para equilibrar la representación política de las mujeres en los niveles de decisión más importante en cada una de las entidades federativas. Y por eso es que hoy nos queremos manifestar en apoyo a los lineamientos que están promoviendo las consejeras en el Instituto Nacional Electoral. Esperamos sin duda que el Consejo del Instituto Nacional Electoral refrende su compromiso con los derechos políticos de las mujeres y se aprueben estos lineamientos. Y por supuesto, haciendo un llamado a que los partidos no impugnen estos lineamientos ante el Tribunal Electoral, que por supuesto estaremos pendientes de ver quiénes lo hacen. Así pues, pues hoy nos queremos manifestar de manera plural en apoyo a estos lineamientos. No sé quiénes más van a participar. La diputada Guadalupe Almaguer. Gracias, Marta. Bueno, yo les quiero comentar que he estado asistiendo como integrante del Consejo General del INE, como consejera parlamentaria, a todos estos trabajos y particularmente les quiero decir que me parece muy oportuno que estemos hoy las mujeres, todas de los grupos parlamentarios, la mayoría de los grupos parlamentarios en esta legislatura de la paridad, respaldando la decisión de los lineamientos del INE en cuanto a la paridad de las gobernaturas. Les quiero recordar nada más, así como lo he venido haciendo en las comisiones y en las mesas de trabajo de las comisiones del Consejo General del INE, que el 6 de junio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que esta legislatura de la paridad reformó y reformamos nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 leyes secundarias para poder implementar todo y garantizar todo el andamiaje legislativo para lograr la paridad. Y entonces, no hay ningún, no debería de haber ningún tipo de dique ni consideración ni observación de parte de los partidos políticos que están y podrían estar alegando legalidad y legitimidad del INE. Está el basamento constitucional y el INE es la máxima autoridad electoral en este país para colocar los lineamientos de lo que es la paridad. Ya lo decían mis compañeras los números, pero yo les quiero decir además que de mil novecientos, de los que hace sesenta y cuatro años que tenemos derecho, mil novecientos cincuenta y tres, que tenemos derecho a votar y ser votadas, las instituciones, el Estado mexicano y la sociedad mexicana está en deuda con las mujeres porque hemos logrado la participación en las gobernaturas de manera muy pírrica, prácticamente testimonial, diría yo. Entonces, el objetivo y el logro que en esta legislatura de la paridad hemos alcanzado es colocar todas las leyes y la constitución para que el INE pueda delinear como lo está haciendo las normas y la obligatoriedad de los partidos políticos a que de las quince gobernaturas que se disputan en el dos mil veintiuno, ocho deben de ser para mujeres. Me parece muy importante que nosotras hagamos un reconocimiento a las y los consejeros del Consejo General del INE, los consejeros ciudadanos, que están de manera comprometida respaldando este lineamiento que no es más que cumplir con la Constitución que dice que el principio de paridad debe de permear absolutamente todas las decisiones y los espacios en términos de igualdad tanto en la administración pública federal como en los estados y los municipios pero también en los niveles de gobierno y los niveles de gobierno incluyen evidentemente las gobernaturas en los estados. El llamado como debe de ser firme, respetuoso, pero firme a los dirigentes, digo a los, porque todos los dirigentes de los partidos políticos son hombres, a los dirigentes de los partidos políticos a que acaten con respeto, voluntad e impulso estos lineamientos del Consejo General del INE. Sería cuanto lo que yo tendría que comunicar. Muchas gracias. Muy buenas tardes compañeras, compañeros, gracias por acompañarnos, también agradezco a mis compañeras diputadas. Yo solamente quisiera hacer un comentario. Me parece que es sustancial y es un tema en el que hemos venido avanzando en los últimos años, el tema de la representación de las mujeres y de las mujeres que aspiran a cargos de representación popular. En este caso, las candidaturas a gobernatura son 15 y como ya mencionaban, la propuesta para candidatas mujeres son 8. Sin embargo, me parece importante decir aquí que no es lo único que tenemos que vigilar el número de mujeres que se propongan para ser candidatas a una elección, sino que me parece que debe de haber condiciones para que las mujeres efectivamente puedan alcanzar la victoria y lograr así ser gobernadoras de alguna entidad federativa. A través de los años hemos visto que en las candidaturas para presidencias municipales se relegaban a las mujeres candidatas a municipios que los partidos políticos daban ya por hecho como perdidos. Entonces, cubrían esa cuota, pero en general y en realidad no se les garantizaba una condición de competitividad para las mujeres para que alcanzaran efectivamente estos cargos de elección. Ese es un punto importante que me parece que se tenía que mencionar, no nada más es el tema de números, sino de generar condiciones para que las mujeres podamos ser competitivas. Y otro comentario que me parece importante decir es que hemos visto por este camino tortoso y lleno de obstáculos para alcanzar la representación de las mujeres que si no se dan estos lineamientos, si no se manifiesta en la ley, no se adquiere la voluntad necesaria para que las mujeres alcancemos cargos de representación opuestos o cargos políticos. Y pongo dos ejemplos muy sencillos. El primero es muy inmediato aquí en Cámara de Diputados que es justamente el tema de la JUCOPO, de todos los coordinadores de grupos parlamentarios, únicamente tenemos una diputada que es coordinadora. Y el otro ejemplo que ya mencionaba mi compañera de bancada, que es la diputada Guadalupe Almaguer, pues es que todos los dirigentes de los partidos políticos son hombres. Y me parece que en ese camino de exigencia tenemos que transitar para garantizar que los cargos que ocupemos las mujeres no nada más sean de representación, sino también cargos políticos de toma de decisiones importantes y sustantivas, por supuesto. Entonces, un último comentario es que nosotros tenemos o venimos aquí a manifestar este respaldo a esta propuesta que se ha hecho de parte de consejeras y de consejeros, pero también es una exigencia dado la deuda histórica que se tiene para las mujeres. Entonces, ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias y es un honor y un privilegio estar aquí con estas amigas diputadas, compañeras en esta legislatura. Y más que nada, a nombre de mi grupo parlamentario, mi comentario es definitivamente estamos a favor del pleno desarrollo político de las mujeres. Mis compañeras han comentado que esto es un tema trascendental y lo que viene para el 2021, la participación que se le pueda dar en este tema de paridad a la mujer será un precedente que transitará en los siguientes años de la historia política de México. Muchas gracias. Acompañeras del verde. Gracias. ¿No sé quién faltó? ¿Quién quiere mandar? Ya, pues, no tenemos que ir a la gente. Bueno, pues, hemos concluido esta conferencia de prensa y le agradecemos mucho a los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.